El pasado domingo 13 se desarrolló la fiesta a beneficio del Hospital Fidanza que se realizó en el Polideportivo de la Junta de Gobierno de Colonia Ensayo. El objetivo fue recaudar fondos para la compra de un vehículo adaptado para todos los adultos mayores con discapacidad. La cena fue organizada por la cooperadora del Hospital Fidanza. Tiene que trabajar mucha gente que no conozco, pero que se acercó solidariamente a acompañarnos. Y eso habla del Cristo grande que cada persona tiene en su corazón. A todos los que colaboraron, muchas, pero muchas gracias de corazón y que Dios los bendiga. También esto es imposible sin la presencia de todos ustedes. Porque ustedes hoy aquí están convocados con el ánimo de apoyar, de acompañar para que sigamos construyendo lo que con nuestro trabajo diario, nuestra obligación, nuestra responsabilidad como funcionarios, como empleados, llevamos adelante lo que logramos, creo, que es que nuestros abuelos estén todos los días viviendo. Esta es una noche de muchas emociones. Que la asociación cooperadora ponga todos sus esfuerzos y sus metas en que el hospital tenga este vehículo tan necesitado por nosotros, por los abuelos, porque para llevarlos a Diamante o a Paraná o para traerlos aquí, tenemos que pedirle a la Intendenta Municipal de Diamante que nos ayude, en su momento a Juan Carlos Trechón que nos ayude, para traer a los abuelos. Hay gobernador que una vuelta nos mandó una unidad de traslado para traer a los abuelos también. Y que hoy nos digan que nuestro deseo va a ser realidad es muy fuerte para nosotros. Y la verdad que quiero transmitírselo a ustedes, verdaderamente es muy importante. Que no dejen de pensar en el que tienen hablado, en el que les dio la posibilidad de hoy tener lo que tienen. Yo, gracias a Dios, soy médico y gracias a mis padres, que dejaron todo lo que tenían, yo y mis hermanos pudimos ser profesionales. Y hoy tenemos una familia y hoy yo tengo un objetivo, seguir trabajando con el Hospital Fidanza. Pero no solo, no puedo solo. Necesito dejar al mano de los 180 empleados que el Hospital Fidanza tiene. Profesionales, técnicos, obreros, circunstancias, buscamos, personales, enfermeros. Necesito dejar a uno de ustedes, de Alicia que nos ayuda, de los padres, de los jubilados, que no se olviden de la institución que les permitió hoy ser lo que son y tener lo que tienen. Gracias y, por supuesto, que disfruten de esta noche hermosa. Y sepan que todos los que están acá, y hay mucha gente que no está acá, usa su granito de arena para todo esto y todo esto. Gente que esta noche dice, Carlos, ya no puedo estar, pero mi granito de arena vale tanto como los que están. Cierto. Que Dios los siga bendiciendo, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y disfrutarla la cena y aprovechen muchas felicitaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!